¿Cuál es el tiempo que te ha ayudado a practicar este deporte? A los diez años. Un compañero de mi padre, que es amigo, y cuando vine de mi país me dijo que practicara este deporte y empecé a practicarlo. Con mis padres y mi familia, que cada día me está ayudando a luchar y a conseguir mis sueños. Me gustaría que me apoyase en todo lo que esté a mi alrededor y a parte mi familia, que en cada competición estén conmigo. Llegar a los Juegos Olímpicos y conseguir medallas internacionales y olímpicas también, si puede ser.